Mírase que está sonando Esa es una canción del último disco Ya Tengo un videoclip Lo pueden ver en Youtube Estoy con todos mis hijos Mis cinco hijos me acompañan ahí Cinco hijos En el video Vamos a conversar también de los hijos Es así De algún modo La vida vuelve a comenzar Se las arreglan Para ofrecerte una nueva oportunidad Pero tú sigues en el pasado Aferrándote No sueltas lo que ya se ha ido Y amanece una vez más Solo hay sombras Donde la luz no puede entrar Solo hay miedo Donde tu mente solo quiere controlar Lo que perdiste fue la confianza Levántate Mañana será un nuevo día Para volver a comenzar Un nuevo día Despertar cada mañana Una nueva historia por contar Un nuevo cielo A través de tu ventana Para volver a comenzar Un nuevo día Cada mañana sale el sol Ahí no me dejo Ahí no me dejo No me dejo Y termina De algún modo La vida vuelve a comenzar La vida vuelve a comenzar Un regalo Un regalo que poco apreciamos Oye tengo la siguiente pregunta ¿Los cinco son músicos? A ver Músicos Hay tres en este momento Otros dos son deportistas Una está estudiando Pero les tocan Profesionalmente han tocado conmigo Los mellizos Hace varios años tocando en el escenario Pero también en paralelo Tienen su pega Unos periodistas Otros audiovisualistas Entonces ¿Y qué se siente? Porque al ver esta imagen Es muy bonito Muy bonito Ahí estar acompañado De tus hijos Que además Te acompañan En lo que a ti te gusta En la música Que toquen instrumentos No, ellos felices Bueno, siempre me han acompañado Y parte de la vida De crecer con un papá Que sale de viaje Todo el tiempo A cantar a distintos escenarios De alguna manera Hace que les rebote El deseo Hay uno de ellos Pues de tu El Luciano Este video lo grabamos En enero Porque Luciano vive en España Él es Como se llama Deportista de alto rendimiento Ya Y es seleccionado nacional Acá en Chile Entonces ¿De qué deporte? Handball Balón mano Entonces juega en España Y lo trajeron Para los campeonatos Los traen Para los campeonatos Cuando se representan a Chile Y entonces ahí lo aprovechamos Aprovechamos que estaba en Chile Hicimos ese video Con los hijos Él también toca guitarra Y en España Aprendió Y todo el cuento Así que bien Pero bonito Mira y ahí tu hija también La hija La Lorenza Que también es deportista No es tan Músico Porque tiene muchos Otros intereses Pero Pero ahí bueno Lo pasamos bien Con los chicos Oye pero pareciera Que todos estudian Como la misma ¿Verdad? No, no Es que de verdad Se ven como de De la misma edad Están los mellizos Yo también Ah no Pero de la misma edad Tres Colín Estaba hablando de los hijos Exceptuando ella Que se ve más chiquitita Los otros se ven más o menos No tiene mucha diferencia Entre uno y otro No, si hay harta Porque la Lorenza Tiene 15 El mayor tiene 30 Entre medio 26 los mellizos Y 20 el Luciano